Debido a que Juárez es una ciudad que cuenta con un número importante de vehículos de modelos antiguos y las condiciones climáticas son extremas, en la temporada de calor es necesario revisar los autos antes de salir de las calles para evitar algún siniestro. De acuerdo con Sergio Rodríguez, comandante del departamento de bomberos, en la ciudad hay un número importante de vehículos antiguos y muchas unidades que no son revisadas por los conductores antes de salir, por lo que al entrar a la circulación y a las altas temperaturas se pueden registrar incendios. Aunado al calentamiento natural del vehículo, con el calentamiento externo, es más viable que tengamos algún tipo de incidente en alguna de las líneas conductoras de fluidos, llámese aceite, agua o líquidos de frenos, combustible. En la radiografía socioeconómica del municipio de Juárez 2021, del Instituto Municipal de Investigación y Planeación, se menciona que durante ese año el padrón vehicular era de 619.266 unidades, de las cuales solo el 25.64% eran modelos del año 2012 a 2022, el otro 74.36% eran vehículos de 2011 hacia atrás. Durante, vamos en situación de conducción en un vehículo, es recomendable, a cualquier síntoma, siempre monitoreando los termómetros, temperatura, no exceder los límites de velocidad, no forzar nuestros vehículos. En caso de registrarse un incendio en un vehículo que conducen, lo recomendable es tratar de extinguirlo antes de que tome fuerza el fuego y si este se sale de control y es imposible apagarlo, hay que llamar al número de emergencias para que el heroico cuerpo de bomberos asigne una unidad. Durante el 2021, el departamento sofocó incendios en 284 vehículos, de los cuales 193, el 69.9%, fueron accidentales, es decir, ardieron por alguna falla mecánica, sobrecalentamiento o cortocircuito. En lo que va del 2022, 137 vehículos se han incendiado y apagados por el heroico cuerpo de bomberos, 90 de ellos, el 65%, han sido accidentales.